El Fondo Monetario Internacional entregó a la señora Janine Áñez plata constante y sonante en el mes de abril. Mire lo que estoy diciendo. En el mes de abril ya ingresó esa plata al Tesoro General de la Nación, sin autorización de la Asamblea, sin contar con un contrato y sin contar con un decreto supremo y que dice la Constitución Política del Estado que para que ingresen recursos económicos del exterior tiene que tener estos tres documentos que le acabo de mencionar y ya ingresó. Ahora bien, ¿para qué quieren estos recursos económicos? ¿Será que se lo han gastado? Ahí le vamos a poner un paréntesis. Resulta ser que el Fondo Monetario Internacional quiere obligar a Bolivia por este préstamo de 327 millones de dólares para que nosotros, nuestra platita, el boliviano, pueda tener un menor precio. Entonces, a esto le llaman los entendidos en la materia una devaluación de nuestra moneda. Es decir, si en este momento tenemos una casita que cuesta 50 mil dólares, con esta devaluación de nuestra moneda boliviana, va a costar 15 mil dólares. Diputado Montaño, queremos entender el crédito del Fondo Monetario Internacional. Es decir, usted está diciendo que el Gobierno Nacional ha accedido ya a un préstamo. ¿Se quiere tramitar un segundo préstamo del Fondo Monetario Internacional? Lo que quieren es legalizar. Eso es lo que quieren hacer. Y no quieren mostrar en qué se ha gastado esto. Porque no se olvide que cuando entra un préstamo, desde el primer día, corre pues los intereses. ¿Quién va a pagar los intereses? Y además de eso, hay una comisión. La comisión normalmente oscila entre 0.25% y el 0.7%. Entonces, ¿quién va a cancelar? Por eso es que la señora Janine Áñez está nerviosa y todo su gabinete. Porque no saben cómo van a reponer. Y ahora nos están diciendo que los préstamos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, son para reposición, dicen ellos, ¿no? ¿Qué van a reponer lo que se han gastado del Fondo Monetario Internacional? Diputado, ¿cómo es posible que el Gobierno Nacional acceda a un préstamo sin la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional? ¿Eso es posible? ¿Y a cuánto asciende el préstamo? Mire, si estuviéramos en un gobierno democrático, con seguridad esos recursos económicos no hayan ingresado. Pero como estamos en un gobierno que ha entrado a la fuerza por golpe de Estado, todos quieren a través de la represión y obviamente a través de solicitar el cierre de la Asamblea indicando que nosotros estaríamos bloqueando los créditos. Así quieren ver ante la población boliviana. Y ahora estoy demostrando tácitamente que no es así. Sí, nosotros hemos observado este proyecto de ley de crédito y obviamente ahora tendrá que la población enterarse de lo que está sucediendo y obviamente sancionar también a aquellas personas que ilegalmente hicieron ingresar estos recursos económicos. Como diputado nacional, he convocado a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional al director general del Banco Central de Bolivia para que nos explique quién fue el que autorizó para que estos recursos económicos ingresen al Tesoro General de la Nación. Pero además de eso, si estos recursos económicos ya se emplearon y en qué conceptos y en qué circunstancias se gastaron estos recursos económicos. Si es así, diputado, ¿cómo se explica que el gobierno transitorio de Yanín Áñez de forma insistente señala y solicita a la Asamblea Legislativa Plurinacional que aprueben este crédito del Fondo Monetario Internacional para pagar el bono salud? Sí, por eso está nervioso la señora Yanín Áñez y sus ministros. Y es más, el ministro de Economía, Óscar Ortiz, dijo que iba a bajar las veces que sea necesario que aprobemos este proyecto de préstamo del Fondo Monetario Internacional. Pero ya ha sido rechazado por unanimidad y por lo tanto cuando se rechaza un crédito recién se puede reconsiderar en la otra gestión, es decir, al año. Eso será reconsiderado si es que así insiste la señora Yanín Áñez o el otro gobierno de que el peso boliviano se devalúe. Entonces lo tendrán que reconsiderar, pero en esta gestión por los diputados de la comisión tanto de oficialismo y oposición ha sido rechazado. Entonces se han violado la constitución política del Estado. Ahora hay que ver quiénes fueron los que autorizaron. Por eso es que el suscrito diputado Edgar Montaño ha pedido la presencia del director nacional del Banco Central de Bolivia para que nos explique quiénes autorizaron porque al autorizar el ingreso de estos recursos económicos sin contar con el contrato de préstamo, sin contar con el decreto supremo y menos aún con una ley. Entonces obviamente ahí se configuran delitos tácitos de violación de la constitución política del Estado, incumplimiento de deberes y obviamente tráfico de influencias porque no puede ingresar ningún recurso económico si no está autorizado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora el tema de los bonos. La población quiere saber si hay recursos para pagar los bonos, tanto el bono salud y el bono contra el hambre que ha propuesto la Asamblea Legislativa Plurinacional. Usted nos mencionaba en un principio que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo prácticamente pues han dispuesto créditos para pagar sobre todo el bono hambre y en su momento los diputados del Movimiento del Socialismo también han señalado que los recursos podrían alcanzar tanto para pagar el bono salud y también como el bono contra el hambre. Sí, es efectivo esto, se ha aprobado ya los dos créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo y que el concepto, el fin de estos préstamos son bonos. En ese entendido la suma alcanza a 704.3 millones de dólares y los bonos de salud y contra el hambre no sobrepasan este monto, es decir, va a sobrar plata todavía. Por lo tanto, hay plata constante y sonante. La otra teoría que nos están haciendo correr en la sociedad y en su conjunto mediante medios virtuales es que dicen que serían cheques sin fondo. Eso es totalmente falso, porque si fuera cheques sin fondo estos préstamos, el gobierno de la señora Janine Áñez ya debería de haber procesado penalmente al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo. Pero además de eso, como soy miembro de la Comisión de Economía, Planificación y Tesoro Público, es que nos hemos contactado con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para preguntar si eran cheques y fondo. Y nos han respondido de que estos recursos económicos son plata constante y sonante que se puede utilizar. Por lo tanto, también esa teoría se desecha. Los recursos económicos están, porque la señora Janine Áñez nos decía a nosotros, el día que ustedes aprueben, a la hora estaré entregando estos bonos y no hay a la fecha más de 15 días ya que se ha aprobado y no vemos que entregue un solo boliviano de estos 700.43 millones de dólares. Diputado, ¿de qué depende la efectivización de estos bonos? Porque la población está esperando, como usted decía, hace más de 15 días que ya han pasado y se dice que se va a entregar el bono salud, el bono contra el hambre, sin embargo, nunca se concreta. ¿De qué depende para efectivizar el pago de estos dos bonos? De la voluntad de la señora Janine Áñez, de nadie más, porque la Asamblea no puede ser juez y parte. Nosotros solamente autorizamos de que esa plata se pueda entregar al pueblo mediante bonos. Ahora el Ejecutivo, mediante los bancos, PUCOS y PADOS, tiene que hacer la entrega correspondiente. Nada más que aquello, eso es lo que falta. Por eso decimos nosotros que simplemente está realizada política, beneficio de partido de gobierno, que se llama Juntos, y obviamente está jugando con la desgracia del pueblo boliviano. Diputado, muchísimas gracias por ese tiempo y por estas aclaraciones.